Para los hombres de mi ciudad Que pasa pues, que pasa pues, que pasa pues Que pasa pues, que pasa pues Que pasa pues, que pasa pues No cambias más, no cambias más No cambias más, nunca más No cambias más, yo compro pruebas Siempre me atormentarás con promesas Ay, el vos, ya no quiero más Que no se olvides en esta tarde No quiero que me abres Porque tan solo lo siento real Que no se olvides en esta tarde Que no se olvides en esta tarde No cambias más, no cambias más No cambias más Nunca más Ya sé que lo que tú sabes Ya me explicas también No hay más que hablar Aramelo Ya no quiero más Pero sé violines A esta tarde no quiero que me hable más Solo lo siento en mi alma Trae amor de verdad Chica, tocante acá Tengo separado Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, palabras, palabras Palabras, 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 tan solo palabras, alegre y emocional Palabras, palabras, palabras 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 Palabras, 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 palabras Palabras, 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 palabras se merece un gran aprecio nuestra Katy Valencia aunque con muchas chicas no va a volver